Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió Es mucho más que religión, se trata de una relación Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Oye y nos fuimos otra vez Estefanita No somos el junte de la historia Somos el junte que le da la gloria a Dios Vamos a la iglesia a aprender De sus palabras a conocer Siempre queremos serle fiel Hermanos unidos en Él Le adoramos de corazón Y crecemos en comunión Nos damos la mano en amor Y practicamos el perdón Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Yes, definitivamente Mi Dios está pasado Siempre nuestra meta será El evangelio predicar Las buenas noticias llevar A toda nación y ciudad Si tú estás en necesidad De amor, esperanza y de paz Jesús es la vida y verdad El camino a la libertad Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Que se escuchen los cristianos que en vive Cristo vive por siempre Como dicen los cristianos a su nombre En victoria, victoria Que se escuchen los cristianos que en vive Cristo vive por siempre Y con Dios a nuestro lado siempre estamos En victoria No somos perfectos, pero Dios es bueno De su gozo eterno, Él nos corta Yo no sé tú pero Yo no tengo miedo De decir quién soy Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy Yo no tengo miedo No nos avergonzamos Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Que bueno Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló De su salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá que bueno Yo no tengo miedo Somos cristianos Por eso nos gozamos De decir quién soy Yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Somos salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy Y yo no tengo miedo Es el Señor Somos cristianos Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Tiene cualquier duda Todo lo que hay Que se yo Lo que hay Que no Teэт Te